Música Hoy hemos venido hasta Aguadilla del Monte, una población residencial cercana a Madrid, para encontrarnos con nuestro personaje, con Ovidio Cordero. Hola. ¿Cuánto tiempo? Sí, mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿no? Desde Lanzarote aquí. Ovidio Lanzarote, ¿correcto? Sí, eso dice mi DNI, no es por Lanzarote Televisión ni la revista Lanzarote. Pero bueno, tiene que ver porque mi madre rompió aguas justo enfrente del Hotel Lanzarote. ¡Felicura! ¡Felicura!